Hola, 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 chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero mostrarles esta tarjeta tema invierno que hice siguiendo un video tutorial del canal mis dulces momentos de scrap. Si queréis os dejo en la cajita de información el enlace al video para que lo encontréis con facilidad. En el video de hoy quiero mostraros cómo hacer estas pequeñas piñas. Haré piñas pequeñas y otras más grandes como esta. Son muy fáciles de hacer. Te invito a acompañarme en el paso a paso, así que manos a la obra. Para hacer esta piña grande utilicé esta troqueladora de flor grande. Este troquel que es de Sisyx que trae dos flores, una un poquito más grande y una pequeña. Y esta otra troqueladora que es de Lidl es una flor pequeñita. Yo uso estas herramientas que tengo a mano y por supuesto ustedes podéis ajustar el proyecto a las herramientas que tengáis en casa. Esta es la cartulina que voy a usar. Es gruesa y tiene un color muy parecido al de las piñas. Ahora voy a hacer todos los troquelados y enseguida regreso para mostrar cómo voy montando las diferentes capas de las piñas. Como mis flores son cerradas lo que hago es hacer unos pequeños cortes para abrir los pétalos. Si las flores que tenéis en casa tienen los pétalos separados, esas son ideales para hacer este tipo de proyecto. Y se ahorran estas faenas. Ya están listas y estas son las que voy a usar para hacer una piña grande. Le voy a dar forma con el buril de punta redonda y una alfombrilla. En estas flores grandes me gusta redondear un poquito las puntas. Y luego trabajarlas sobre la alfombrilla con la bola más grande del buril. Y con la punta más pequeñita voy dando aquí en el borde de los pétalos para acentuar la forma. Y con la punta más pequeñita voy dando aquí en el borde de los pétalos para acentuar la forma. comienzo a montar las flores podéis hacerlo con este tipo de Juan adhesivo de doble cara que es gordito que viene ya en los packs vienen a veces unos más gruesos y otros más finitos pero yo prefiero hacerlo con un Juan que tenga un color muy parecido al de la cartulina para que no se note tanto y lo que he hecho es coger un pedazo de goma eva y ponerle cinta de doble cara por los dos lados he hecho dos, uno así sencillo con un solo pedazo de goma eva y otro pegando dos pedazos para que quede grueso y las primeras flores las voy a pegar con este Juan de doble cara casero que es el más grueso para que la figura se vaya levantando y vaya tomando la forma de una piña pongo el cuadradito en el centro, el cuadradito que es doble y la flor la pego con los pétalos intercalados así una y otra capa hasta llegar a las flores más pequeñitas para pegar las flores pequeñas voy a usar el Juan de doble cara casero ya está casi lista puede que en cuando estén montando las flores les parezca que está quedando una chapucilla pero hay que tener paciencia porque luego se le va dando forma y os aseguro que se va a parecer a una piña para terminar voy a dar forma a una flor de las pequeñas de manera que quede bien bien cerrada y la voy a pegar en la punta con silicona caliente y ya está lista la piña grande por eso me gusta que el Juan que queda entre flor y flor sea marrón porque si fuese blanco se notaría mucho ahora voy a hacer piñas de diferentes tamaños y lo único que voy a hacer es ir quitando las capas más grandes para ir haciendo piñas más pequeñitas las capas más pequeñitas y lo único que voy a hacer es ir quitando las capas más pequeñitas El montaje es muy parecido al de la piña grande. Voy poniendo el fuam doble en las flores más grandecitas y luego cambio al fuam simple en las flores más pequeñas. Gracias por ver el video. 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 Y como veis teniendo solamente esta troqueladora se puede hacer piñas para decorar nuestros proyectos. Si queremos darle un toque diferente con un poquito de pegamento transparente y purpurina, le podemos dar un efecto escarchado en los bordes de la piña. Y también se puede hacer el efecto nieve usando arena fina y pegamento. Miren que bonita queda la piña mini. Si la pongo aquí en esta rama de la tarjeta tiene un tamaño ideal y se hace solamente utilizando la troqueladora pequeña. No hace falta mucho más. Espero os haya gustado este video tutorial y os animéis a hacer vuestras propias piñas para decorar los proyectos. Gracias por acompañarme hasta el video. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por ver el video.